¿Qué es el cambio generacional? Hoy día estamos en un cambio generacional muy importante. Muy importante porque es un tema que hemos estado abordando últimamente y parte desde las Afores. Anteriormente, los sistemas de pensiones en este país eran cubiertos por el Seguro Social. Y en algunos casos, había empresas que jubilaban a sus trabajadores. Hoy día solamente son tres empresas que jubilan a sus trabajadores. Bueno, son unas más y no las tengo todas, pero las que me vienen a la mente en este momento es Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanes, Ferrocarriles, que ya liquidó Ferrocarriles Nacionales de México y hasta ahorita la industria azucarera. No hay más empresas que otorguen una jubilación como prestación laboral. Y todos los demás trabajadores nos vamos a ir al sistema de pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este sistema de pensiones está cambiando radicalmente. El sistema de pensiones a nivel nacional, a nivel país, está cambiando muy fuerte. Las nuevas generaciones tendrán que fomentar su ahorro para cuando se retiren. Ya no va a haber una institución que cubra esas pensiones. Y por eso es que tenemos que hacer un cambio de chip generacional y entender que ahora lo que aportamos y ahorramos es para que el día de mañana nosotros nos podamos retirar con el recurso que nosotros ahorramos. Ya no va a haber quien haga por nosotros ese ahorro. En este caso el gobierno, ¿no? Quien era el gobierno o ya no va a existir el papá gobierno que nos mantenga después de esa situación. Por lo cual yo les invito a que hagamos ese cambio, que lo hagamos real y que lo asimilemos desde este momento y empiecen a fomentar su ahorro para el retiro. Empiecen a invertir, a tratar. Las Afores es un buen concepto de retiro. Lamentablemente, últimamente han fallado un poquito en la cuestión de las inversiones, porque en lugar de ganar han perdido, lamentablemente, pero en términos generales tratan de ganar. Pero hay que ver cuáles son los mejores instrumentos para invertir. A lo mejor algo no tan complicado, simplemente que ahorren. Buscar el ahorro para cuando existe ese retiro. El 10% del ingreso del salario del trabajador es lo ideal. Estamos trabajando bajo un 6%, 4 puntos abajo. Lo ideal es el 10%. Mensual, claro. Si solo el 10% ustedes lo separarán, se van a dar cuenta de las cantidades tan bonitas que les van a resultar en un corto tiempo. Imaginemos en muchos años de trabajo. Porque hoy día estamos cambiando constantemente entre los trabajos, las formas de ingresos y demás. Y esas formas de ingresos vamos a redescubrirlas. Y ahora que se redescubran, vamos a tener... Lo único que no vamos a redescubrir es el ahorro. Y que si el día de mañana queremos pensionarnos o recibir una pensión, una pensión es la que nosotros vamos a fomentar. No la que nos vamos a esperar a que nos dé el gobierno cuando cumplamos 60 años o 65 años. No, la que nosotros vamos a fomentar y crear para ese retiro. Ese punto que tocas es muy importante. Nada más que se nos olvida comentarles algo. De ese salario que ellos perciben, ya está destinado al 6% a un ahorro. O sea, a lo mejor probablemente ellos no tengan la necesidad de hacer un ahorro extra. Pero ellos sí lo están. El grueso de este país, no sabemos todavía el porcentaje exacto que percibe el salario mínimo. Sé que es mucho. No es el mayor, pero sé que es mucho. Y este, lo que sí debemos entender, que los que perciben ese salario, el 6% ya está destinado para seguridad social y ahorro. Vuelvo a repetir, este es un cambio generacional. Tiene que ver con la cultura del ahorro. Acordémonos también que el salario subió, ya nada más es un solo salario mínimo, y subió de manera muy, muy alta. Estamos pretendiendo que el salario mínimo sea un mejor ingreso. Pero también así como pretendemos, obviamente hay que pretender que la gente empiece a destinar mejor o utilizar mejor sus recursos. Desde este momento empezar a aprender a utilizar mejor sus recursos. Porque de lo contrario, entre más ganamos, más gastamos. Y esa no es la idea. La idea es que entre más ganamos, también más destinemos a nuestro futuro. Eso es lo ideal. Y lo digo porque tú estás muy joven, porque ella que está atrás está muy joven, y ya les tocó la ley después del 97. Su servidor, soy un chavito, pero me tocó todavía la ley del 90, antes del 97, del 73. Porque me dieron de alta en el 93. Todavía voy a gozar de esos beneficios. Pero, por ejemplo, yo sí les recomiendo, ustedes y mis hijos, ya van a tener que ahorrar para su retiro. No va a haber quien les fomente esto. Tenemos que desconscientizar positivamente a las personas. No es malo. La FORE viene de una evolución económica mundial, no nada más en nuestro país. Y lo digo mundial porque hay países, sobre todo, y les llamamos los países que tienen un desarrollo económico mayor que el nuestro, que ellos ya lo hacían. No existe la seguridad social para ellos. En Europa no existe quien pensione a los europeos. En Estados Unidos no hay quien los pensione. Ellos aportan a su retiro. Invierten en su retiro. Mi nombre es Braulio Terán del Valle. Los teléfonos son 932-7763, 932-3425, y estamos ubicados en Callejón Héroe de Nacosari, 191 segundo piso, en la Colonia Centro, aquí en el puerto de Veracruz. La Colonia Centro, aquí en el puerto de Veracruz.